El guerrero necesita de muchas actividades como estas, el guerrero está urgido de que transitemos y encontremos actividades buenas, positivas, que nos den actividad, que nos den entretenimiento, que nos den qué hacer, qué hacer de cosas que nos permitan vivir con dignidad y que nos permitan vivir también en la paz de la legalidad, lo que es la tranquilidad que da la legalidad. Por eso siempre que hay un evento donde estimulemos el talento, siempre trataremos de ayudar con todo lo que esté a nuestro alcance. La agricultura en Guerrero tiene varios caminos. En cada uno de esos caminos hay que acomodar lo mejor. La música, la poesía, el canto, la artesanía, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con toda nuestra historia y con todos nuestros sentimientos. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que promover actividades culturales, actividades que generen también la posibilidad de generar crecimiento en lo que ustedes quieran hacer. Quien quiera tener un taller de telares, quien quiera hacer música, quien quiera hacer pintura, sin duda tienen el reconocimiento y el apoyo del gobernador del Estado en todas las comunidades.